Yo te invito a mover el mundo, si te atreves te divertirás Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar Seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán Jaque, mate, jaque, cayeron en el vicio de ponerse en jaque Jaque, mate, jaque, son unos locos de remate Jaque, mate, jaque, mate, jaque, mate Jaque, mate, jaque, mate Jaque, mate ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar Seré tu amante o tu enemigo, por ti la vida me voy a jugar Jaque, mate, jaque, cayeron en el vicio de ponerse en jaque Jaque, mate, jaque, cerraron las puertas de escarpe Jaque, mate, jaque, son unos locos de remate Son unos locos de remate Son unos locos de remate ¡Jaque, mate!